Música Que voy por ahí abajo, mirá Me fuiste derecho A la verga, por ahí Por olvidarte por siempre Cariño santo Que sufra mucho Hoy mismo te olvido Me molado Es cabrón de más, ¿no? No echarte en nada Yo pulpo a mi suerte Que te lo hiciste Para hacerme otro Suerte Tengo que tener Mucho dinero Y puedo Comprarte Y